La base de un edificio con forma de pentágono regular tiene una superficie de mil metros cuadrados. Si la distancia del centro del edificio a una de las puertas situada en el medio de uno de sus lados es de 12 metros, ¿cuánto mide cada lado del edificio? Lo primero que vamos a hacer es dibujar un pentágono regular, que es un polígono de cinco lados iguales. Una vez dibujado el pentágono nos dice que tiene una superficie o área de mil metros cuadrados. Vamos a escribirlo, el área son mil metros cuadrados. Y nos dice también que la distancia del centro a una de las puertas que está en medio de uno de los lados, es decir, esta distancia de aquí, es 12 metros. Y coincide con el apotema. Nos pide que calculemos el lado. El lado lo vamos a indicar con la letra L. Si aplicamos la fórmula del área de un pentágono, que es el área de un polígono regular, tenemos que es perímetro por apotema partido por dos. Y si sustituimos las letras por sus valores numéricos, tenemos que el área es mil, el perímetro no lo conocemos, pero son 5L. Queremos calcular el lado, queremos calcular el lado, el apotema son 12, dividido entre 2. Y si despejamos L, el 2 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y el 5 y el 12 que están multiplicando pasan dividiendo. De manera que nos queda 1000 por 2, 2000, entre 5 por 12, que son 60. Simplificamos un 0 del numerador con un 0 del denominador, y 200 entre 6 nos da, con dos decimales, 33,33 metros. Y esta es la longitud de cada lado del edificio.